¡Díaz! ¿Quién hace acá? ¡Díaz Zavala! ¡Está! ¡Gol! 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 De Vélez, lo hizo el uruguayo Diego Zavala, le rompió el arco de cabeza. Gran jugada colectiva de Vélez, el centro de Díaz, la cabeza de Zavala. Señores, llegando a la media hora, Vélez pega, el primer grito emocionante, lo firma Diego Zavala. Vélez 1, huracán 0. Junto precisión, aceleración y contundencia, la misma jugada del equipo de Vélez. Excelente Martínez para recuperar y para esperar hasta último momento a Díaz, que hace una jugada, una técnica con ese amague y posterior centro para el cabezazo de Diego Zavala. Asman, porque ya no tenía ángulo, el ecuatoriano, a ver. Llega Angulo, después llega Asman y lo toca, hay penal. Se equivocó Asman, lo veníamos elogiando en esta, se equivocó. Asman y Bogado, mano a mano han quedado. Los quiere empatar el globo. ¡Bogado! ¡Bogado! ¡Gol! ¡Gol! Y huracán del globo de Bogado, de Maurito Bogado. Con suspenso acertó Asman. Pero iba fuerte la pelota y termina descansando en el fondo del arco. 41, Bogado. Mauro Bogado, el autógrafo. El partido empatado 1 a 1. No fue esquinada la ejecución de este penal. Y por eso Asman no la pudo contener, que se jugó bien, que tuvo intuición. ¡Gol!